¡Muy buenas a todos! El partido todavía no ha comenzado, pero vayan cogiendo sitio frente al televisor. Con ustedes Lama y a mi lado González, un nuevo partido de los nuestros, un nuevo partido de la Liga Española. Ya está en el campo Sosuna, que no lo tendrá fácil contra la Real Sociedad. ¡Ah! El fútbol, Manolo, es la salsa de la vida. Por eso nos gusta tanto, así que ¡vamos allá! Paco, ¿tú piensas como yo que este jugador puede ser determinante en el encuentro de hoy? Estamos ante el segundo máximo goleador del torneo. Como ya sabes, esta gente vive por y para el gol. Y hoy dudo que vaya a ser distinto. Nunca dejará de sorprenderme los incondicionales, que son los hinchas con los equipos. A veces hay tensiones, enfados o pitadas, pero son casi como broncas de papá. Luego siempre están ahí para apoyar a los suyos. El fútbol mueve algo muy dentro en la afición. No es un espectáculo cualquiera que lo ves y te olvidas, sino que te acompaña para siempre. ¡Rucia! ¡Vamos ya, Antonio Ruiz, con la camiseta rojilla y el once de Osasuna! Sergio Herrera será el portero del equipo. Aridane jugará en la defensa con David García como escolta. Rubén García estará junto a Roberto Torres, creando juego por las bandas. Y de Ariete tendremos a Quique. El equipo Churi Urdín va a afrontar el partido. ¿Con qué alineación? Actum. Este equipo cuenta con extremos muy peligrosos, por eso su táctica es un 4-3-3. Buscarán ganarles la espalda a los laterales en todo momento. Ya se puede andar con ojo el equipo rival. Escuchamos el pitido inicial. ¡Por fin! Cuidadito que acaba de salvar un balón. Con mucha potencia. Yanousay. ¡Qué cerca está el gol! Prefiere retrasar. ¡Uy, qué peligro trae ese! El equipo ha venido con los cuchillos sacados. ¡No es habitual ver un ataque tan certero en los primeros minutos de partido! Estaban buscando su ocasión con calma, pero terminan perdiendo el cuero. ¡Avanza con el cuero! ¡Avanza con el cuero! ¡David Silva! ¡Milogroso bajo balón! ¡Ojito que sacan en corto! ¡Restrasa la bola! ¡Espectacular el arquero con esa parada! Y era complicada, ¿eh? Un remate muy, muy cercano. ¡Vaya gilicórner! ¡Y despeja el córner! Buena acción para superar al rival. Ese balón suelto cambia de dominador. ¡Veo peligro en esta contra! ¡Veo peligro en esta contra! ¡Veo peligro en esta contra! ¡Voy recuperó la pelota! ¡Veo peligro en esta contra! ¡Veo peligro en la deuda! Corren al espacio Rubén García Osasuna construye un gran fútbol Se está acercando con peligro El balón vuelve a sus pies y puede centrar con espacio ¡Qué bien ha interceptado ese ataque! Lenormand Miquel Merino Ha decidido que se sobra y se basta El portero lo está abordando González Sí, Manolo sin duda que ha demostrado su calidad en esa acción Ha sacado en corto Y se impone con ese robo Roberto Torres Que nadie se despiste, qué ojito Puede haber contra Veamos, porque el árbitro ha parado el juego Eso de hablar y no molestar es el llamado arbitraje británico Sí, pero tranquilo que tras unas cuantas charlas suelen ver el cartón Pelota colgada a la olla Cuidado que quiso hacer Verde, puyó el pelo, le salió un churro Han adivinado el pase de Silva Ojo, progresan en ataque y esa puede ser buena ¡Qué ocasión acaba de tener a la madera! Desde luego no ha entrado de milagro Miquel Merino Oye, Arzabal recibe el pase Otra vez, venga a marear la periodista ¡Qué pesado! Oye, Arzabal lo tiene claro y pone la directa Ese centro es para el guardameta Roberto Torres ¿Cuánto va a haber de descuento? Pues vamos a tener un minuto de tiempo añadido Así que dudo que veamos muchas cosas más Gracias Antonio, tomamos nota y seguimos con la narración El inexorable paso del tiempo nos manda al descanso Hombre, su primera parte Paco no es para el recuerdo Aunque él tampoco ha estado muy mal Hoy tiene la pólvora muy mojada Veremos si reacciona en la segunda mitad Porque puede ser clave para que su equipo se ponga por delante Pues bien, con el silbato del árbitro y el saque de la Real Sociedad Esto vuelve a ponerse en marcha David Silva Yanusay Mantiene la posición en busca del pase final Yanusay Envío al área Baja la bola, vamos a ver si consigue acabar la jugada Y entra, gol, 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 gol A la ofición visitante Le está llevando en volando En este derbi ¡Vaya golazo! Y aquí llega la repetición del gol Gran centro, muy bien dirigido Y se la ha encontrado delante de la portería Gol fácil Ahí está el balón otra vez en juego Recordemos el marcador Esto va 1-0 Señoras y señores Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar David García David García Hoy no llegó por un pelo Pero se va por el lateral David Silva Issa Puede crear problemas Y sigue avanzando Entrega atrás para un compañero Le pueden pegar Buena posición Evitando el disparo No puede con él Está en todas partes Aquí está el cambio Yo lo veía venir Hoy arzaba el con el centro en el área Despeja el saque de esquina David Silva Miquel Merino El balón pasó acercado al palo Pero al verlo desde la portería Ya sabían Que se iba fuera Por eso le ha bastado Con acompañar el balón Con la mirada Hay que saber cuándo cambia uno tácticamente Y me da que ahora es el momento Bueno, cuando se pierde Hay que tomar decisiones Y es justo lo que está haciendo el entrado Antonio, gracias Brasana Madre de mi vida Juegan a verlas venir Que bien se anticipó Y recuperó la pelota Que nadie se despiste Que ojito Puede haber contra Isaac Tocó el balón Pero no ha podido controlarlo El balón cambia de dueño Bueno, pues durante los últimos 15 minutos Solo hemos visto a un equipo en el campo La Real Sociedad Están metiendo el miedo en el cuerpo al rival Prácticamente en cada jugada Y tienen claras intenciones De querer aumentar su ventaja Los de la Real están ilvarando Fútbol de categoría Isaac Yanusay Oyarzabal Palón para David Silva Casi marca Bien, dragón, gol, gol, gol El parcero no estaba bajo palos Y el atacante Lo ha tenido facilito para marcar Juan Camilo Ay, amigos La posición del más listo Ahí solo saben llegar los más pillos Y como podemos ver en la acción repetida Este supo exprimir al máximo La ocasión que se le habría brindado Pues sí, van a mover el banquillo Tenemos cambio Segundo gol del partido Y segundo del equipo Dos arriba en el marcador Ahí va Ollanzabal buscando el marco contrario Lenormand Merino Yo creía que iba adentro Pero se lió El partido se detiene Y se va a producir un cambio Aridad Roberto Torre Roberto Torre Despega ese centro Que podría generar el peligro Devuelve la posición a su equipo Villarramendi Lenormand Lenormand Los minutos pasan Y la pelota la tienen controlada ¿Cuánto van a ampliar Ruiz? Tres minutitos Nos frotamos las manos Ese va a ser el tiempo de descuento No te alejes mucho Por si hay novedades Antonio Logra entorpecer al atacante Pase milimétrico al espacio Nacho Vidal Termina un derbi para el recuerdo Con este metido final Sobre todo para el equipo visitante Que ha venido a este estadio A llevarse la victoria En la cara del equipo local En estos partidos tan emocionales Los detalles lo acaban definiendo todo Yo creo que en algunos momentos Les han podido los nervios Buena actuación la suya en el día de hoy Y sobre todo a nivel de equipo No ha estado nada mal Ha creado multitud de ocasiones Y hasta ha metido una de ellas Sin duda Ha sido una pieza importante en la victoria ¡Gracias! 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 ¡Gracias!